¡Hola a todos y bienvenidos a Resident Evil 4 Remake, pero teniendo los ajustes de audio distintos! Espero que se escuche todo bien. En el capítulo anterior nos encontramos a Ashley después de un par de capítulos sin haber estado con ella. Unos capítulos en los que he sido feliz, pero teníamos que volver a la acción tarde o temprano. Y además, matamos a regeneradores. Y me asusté un par de veces. Y luego editándolo me asusté un par de veces más. Y luego volviendo a ver el vídeo me asusté un par de veces más. Me dan miedo los regeneradores, ya lo dije en mitad del vídeo. Correcto. Tú ya estás sana. Yo sigo teniendo un parásito en el cuerpo. Luis está muerto. Pero muerto, muerto y enterrado casi ya porque está en una mina, ¿sabes? Bueno, por Luis... Tócate la polla, ¿eh? O sea, Luis te ha hecho una puta mierda a ti. Responde. Hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos. Y algo me dice que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario de la cima de la montaña. Prueba allí. EIDA LA ENCICLOPEDIA EIDA LA ENCICLOPEIDA Sin problema, ¿me debes una? No. Pero será guarra la tía. Está en mineral cristalizado. Tremendo. Nota del investigador cautivo. Fuimos encerrados sin previo aviso. Uno a uno nos llevaron al cuarto de al lado. No sé qué ocurre en ese cuarto. Acaban de llevarse a Annabelle. Probablemente sea el siguiente. Tengo que pensar y debo hacerlo con claridad. Todos los infectados por la plaga estarán a merced del Lord Sadler. Si la ordena, trabajarán hasta la muerte con una sonrisa de oreja a oreja. Es más, el anfitrión se convierte en algo tan simple que deja de ser apto para tareas complejas. Sin embargo, hemos conseguido desarrollar una especie de plaga superior. No tiene una variabilidad especial, pero las funciones cognitivas del anfitrión no se verán disminuidas. Parece ser que el plan es inyectarle esta nueva especie a la chica. Es muy importante que mantenga su inteligencia intacta tras la infección. Todas las pruebas han tenido éxito y los planes de producción en más han salido adelante. El proyecto es un éxito rotundo, pero me han encerrado. Y los preparativos para inyectarme la especie superior se están llevando a cabo en la habitación de al lado. Anabel ya no es ella misma. Su sonrisa ha desaparecido de su cara por completo. Escribir es lo único que me mantiene cuerdo. No espero que nadie lea esto. Pues yo lo he leído. Toma. Pa' joderte a ti la carrera de escritor. Es una mierda de libro. No tiene romance. Yo quiero romance. Ashley, ¿dónde estás, cariño? Vale. Muy bien. ¿Puedes subirme? No hace falta que me grites. Estoy literalmente a tu lado. No seas tan intensa, mujer. Ten cuidado. Hostia, voy a dejar que te secuestren otra vez, ¿eh? Si me tocan los huevos. Venga, va. Tú no sabes lo difícil que es no tener balas, estar en mitad de un sitio... ¿Qué hay zombies militares, Ashley? ¿Qué hay zombies? Que te lo juro. El terror de las cerraduras. Sí, el terror de las cerraduras. Eres el terror de mi mente, Ashley, ahora mismo. O sea, estoy acojonado por tenerte cerca. Medallones azules. ¿De dónde? De la zona que viene. Estupendo. A ver, pues necesitamos... Gracias, juego. Necesitamos munición. Y con que me vayan dando munición, yo me quedo contento, ¿eh? La verdad es que no... No necesito mucho más. Accesorio color de pelo azul. Ashley, te vas a volver capoper. Si antes tuvimos a Ashley y Emo, ahora vamos a tener a Ashley capoper. De nada. De nada, joder, de nada. Tengo novedades que creo te interesarán. Me interesaría meterme ahí dentro, pero no voy a hacerlo. Bienvenido. Ah, ¿qué compras? ¿Qué cosa nueva me vendes? ¿No me vendes nada nuevo? Pues no te voy a comprar una mierda. Porque estoy cómodo con las que uso. Caballero. Eh, vale, tengo que... Bueno, eso de que no me maten lo decidiré yo. ¿No hay nada para guardar aquí? Coño. Por... Por comprar antes de pensar. Vamos a ver. Cuervos. Depósito de carga. A ver. Aquí pueden haber... Vale, creo... Creo que aquí hay enemigos normales, ¿no? Por... Por el teatro aparemos. No parece que haya un boss. No... No estoy seguro de que no vaya a haber un boss, pero al menos no lo parece. Y aquí hay un tesoro y no sé dónde está. Eh... ¡Oh! Eso es. A ver... ¡Genial! De nada. Mira, una Alejandrita. Hablando de Alejandritas. La última vez pilló un berilio y estaba demasiado asustado como para pensar, pero... Incrustar gemas. El último costó unas 108.000 o una cosa así. Así cuesta 100.000. O sea que efectivamente es mejor poner los berilios y los diamantes. Entonces, ¿para qué coño está esta bonificación de mierda? Si por el... Si por el precio no me merece la pena, tío. A ver, estos son 100.000. Estos son 84.000. Vale, sí. Si no tenemos... 81.000... 91.000. Pues de hecho... Mira, esto me sale más caro que poner esto así. Necesitamos... Necesitamos otros dos berilios rojos. Es que estos son mucho, mucho dinero. Vale. Es muchísimo dinero. A la jarra esta sí que le podemos poner cualquier mierda un poco y ya está. Y Happy Beer que son dos días. Mineral castalizado... Que era castalizado todo. Toma. Esto lo debería vender también. A ver, es poco dinero, pero es dinero. ¿Sabéis? Y venga, va. Vamos allá. ¿Por aquí no habrá cajas? No. No veo... Oh, claro. Sí, los medallones. Habría que... Habría que intentarlo. Estaría guay. Por ahí arriba hay otro. Aquí está. Gracias, Ashley. La verdad es que cuando me gritas ahí en todo el oído me asustas un poco, pero... Como sé que no lo haces con mala intención... Me vale. A ver, escúchame. Tú te puedes... ¿Sabes otro camino? Supongo. Vale. ¿Te puedes quedar en algún sitio? Ashley. ¿Te puedes, por favor? Dime que hay por aquí una taquilla o un contenedor de basura o alguna mierda así, Ashley. Yo sé que no suena bien. ¿Vale? Soy consciente de que suena mal. Pero... Brazalete de oro, mierda. ¡Hijo de puta! ¡Qué guapo! ¿Cómo lo ha dicho? De aquí nos... ¡Uy! Pues a ver. Por lo pronto yo he salido. Sí. Sí, sí. Solo me he asustado. Pero vaya que no... No te preocupes, Ashley. A ver. Una cosa te voy a decir. Ahora mismo... Lo último que tú has visto han sido... Zombies y gente así, ¿vale? Que no pensaba del todo con claridad. ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Dios, Ashley! Has estado a punto de llevarte una hostia... Que te iba a dejar... Bonita. ¡Hijo de puta! Vale. ¡No, no, 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 no! ¡Buah! ¡Joder, lo que faltaba! ¡Mierda! No pasa nada. Así. 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 ¡Epa! Toma. Vitamina C, cabrón. De acuerdo. Esta gente ahora ya está más preparada, ¿vale? ¿Ashley? Lo último que tú has visto ha sido... Señores de pueblo. Que olían un poco raro. Y ahora estos ya... Son como un niño que colecciona cartas de Pokémon. Están preparados para matar. ¿De acuerdo? Nadie, nadie habrá entendido eso. Pero yo soy feliz diciéndolo, así que... Vale. Vamos a ir entonces con... Con un mínimo de cuidado. Estoy grabando, ¿verdad? Estoy grabando. Vamos a ir entonces con un mínimo de cuidado. Porque esta gente... Es que es lo que te digo, ¿eh? O sea, en cualquier momento... Nos viene uno por al lado y nos hace... ¡Pum! Y nos quedamos en el sitio. Así que lo más prudente es ir... Poquito a poquito... Suave, suavecito. Y nos vamos acercando... A estas sus culitos. Vale, eso es. Rodeando... Y ahora que estamos aquí al lado... ¡Hacemos! Venga, va. A tu casa, crack. Vale, vamos a ir ahora a pillar... Todo lo que no he estado pillando. Como esa munición de pistola. Que me viene estupendo. Por aquí hay un... Medallón. Ah, ahí está. Tengo un ángulo... Regulero, pero... Me vale. Y punto. Y no hay más. Venga, vamos a... Partir ahora esto por aquí. Y me parece que... Que ya está, ¿no? Me parece que ya está. Pues venga. Una hierba verde. ¿Podemos mezclarla? ¿Tenemos alguna hierba roja o algún algo? No. No tenemos, ¿no? Sí, sí, yo... Cuidado tengo. Vaya. ¿No ves, Ashley, el cuidado que tengo? ¿De verdad? ¿No te parece que soy una de las personas más cuidadosas del universo, Ashley? No te lo... No te lo parece, Ashley. Ashley, ¿no te lo parece? Eh... Tú no te preocupes, Ashley. Me quedo sin munición. Vale. Venga, a tu casa. Oh, has vuelto. Muy bien, Ashley. Te estaba dando un poco por muerta, la verdad. ¡Uy! Casi me mata. ¿Ha salido mal? Ha salido mal. No pasa nada. ¿Pasa algo? No pasa nada. Vale. Cuidado. ¿Hay alguna forma, alguna manera? Me han visto. Me han visto, pero además me han visto en Full HD 4K. O sea... No se puede ver más a una persona... Voy a dejar que me maten. Me ha... Me ha fundido toda la vida de una hostia. Voy a dejar que me maten. Oh, mira. Directamente. Voy a matar yo a Ashley. Lo siento, Ashley. Misión fallida. Misión failed successfully. Vale. Vamos a... Vamos a ejecutar una estrategia. Que yo creo que está muy bien, ¿vale? Que es la de entrar... Y decir... Say hello to my little friend. Venga, Grax. Un regalo. Venga, Grax. Ya está. Gastando menos munición. Gastando una granada. Eso sí. Pero bueno, la granada... Ya ves tú. O sea, está guay tener granadas. Pero... Habrá que usarlas, ¿no? En algún momento. Si no... Que las puedo coleccionar, supongo. Pero vaya. No me interesa. Una lágrima índigo. Súper bonita. Es una de mis lágrimas favoritas. ¿Y por aquí qué hay? Munición y pólvora. Ah, mira. Y aquí Ashley se podría haber escondido. Eso es justo lo que estaba buscando. Vale. Tú no te preocupes, ¿vale, Ashley? O sea, ¿tú ahora mismo confías en mí? Oh, está cerrado. Si lo haces, no deberías. ¿Vale? Te lo aviso. Un momento, Ashley. Que me acabo de dar cuenta de que aquí hay una hierba. Y que no la estamos pillando ahora. Eso es. Ashley, estás volviendo con mí. Ashley, Ashley, te odio. Vale, Ashley. Te he dicho un momento. No te he dicho sígueme, Ashley, por Dios. O si no vas a morir. No me has entendido, Ashley. Venga. Igual a la próxima deberíamos gastarnos alguna espinela en el buhonero. Para conseguir... Me cago en Dios, Ashley. Eso es, Ashley. Vamos, Ashley, vamos, vamos. Defiéndete, defiéndete, Ashley. Ashley. Ashley, coño. Que sí, que estoy aquí. Venga. A ver. Vale. Pim, pim. Pum, patada. ¿Estás vivo? Está vivísimo. Pim. Venga, al suelo. Pim. Fuck. Pim. No te aturdes. No te aturdes. Pim. ¿Estás temblando o no estás temblando? Vale. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Estupendo. Todo ha salido de acuerdo al plan. Esto yo ya... Lo tenía todo planeado, Ashley. Tú no te preocupes. Joder. Menos mal que tienes una puntería de mierda. No sientes nada. Me cago en la puta. Ashley, corre. Vale. Vaya mierda de plaga navaja, tío. Que es que aguantan... Que es que aguantan... Epa. Eh... Nah. Con escudo no me... De los escudos estoy ya yo hasta la polla, ¿sabéis? Me cago en... Tira para atrás, Ashley. Qué mal se me da dispararles a las plagas. Y fíjate que son gordas, tío, eh. Que no es que sean finitas, precisamente. Sí, 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 sí. Uf. Estoy estupendo, Ashley. ¿No me ves? Que no paran de darme de hostias. Mira, estoy mal. Me duele todo y encima estoy hasta los huevos de ti. En cuanto acabe la misión voy a ir con el presidente de los Estados Unidos y le voy a pegar por haber tenido una hija tan gilipollas. Venga, vamos allá. Como aquí haya novistadores, os juro que le pego una... Le rompo la play. Bueno, no. Huele, que apesta. Aquí no puede haber novistadores. ¿Estás bien? ¿Cómo que por desgracia? Prende, coño. Estos son enseñanzas vitales, Ashley. De vez en cuando viene bien nadar en mierda. Mira, una esmeralda. ¿Ves? La basura de unos es el tesoro de otros. Además es una esmeralda con toques marrones. Está guapísima. Venga, va. Vamos al mismo tiempo, ¿vale? Venga, tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Yay! Ashley, Ashley, esta taquilla... Esta taquilla, ¿qué te parece? Yo creo que es cómoda. Oh, mierda, no te puedes quedar tú dentro. Que yo te aprecio, ¿eh? Yo te aprecio, Ashley. Ashley, Raham... Yo te aprecio. Pero... Espera. Pero métete ahí dentro. Porque igual que te digo que te aprecio... Te digo que aquí hay gente... Que no te va... ¡Hostia puta, son regeneradores! ¡Oh! Se ha acercado mucho, se ha acercado mucho, se ha acercado mucho. ¡Me he puesto en el labio, coño! ¡No te arrastres, pedazo de mierda! ¡Es un Iron Maiden! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, es un Iron Maiden! ¡Hijo de puta, es un Iron Maiden! Vale. ¡Hostia puta! ¡Hijo de puta, es un Iron Maiden! ¡Hijo de puta, es un Iron Maiden! Fallé Fallé otra vez Volví a fallar Me cago en todo Está en la puta cabeza Dispara Está muerto Está muerto Está muerto Oh Joder Qué adorable Oh No estarás herido, ¿no? Mira, Ashley Ashley, no quiero hablar de lo que acaba de pasar, ¿vale? Ashley, no quiero hablar de lo que acaba de pasar Me cago en todo Me estoy quedando sin balas de rifle Las he gastado todas, tío Con el puto Iron Maiden Joder Pero al buhonero le voy a vender esto Y me voy a hacer de oro, Ashley Ashley, me voy a hacer de oro Te lo juro Vale Fantástico Venga, a la vez Na-na-na-na-na-na-na-ashley Bueno, sí, sí Vale Vamos a la vez Sí, vale Otra vez Vale A ver, creo La cosa no está En darle Eso es Yo le estaba dando justo en el momento Hay que darle un poquito Hay que darle un poquito a... Ay... No... Que hay Iron Maiden La Iron Maiden Es un regenerador Que al principio Es un regenerador Y cuando lo matas Para esto necesitamos wifi No, no hay wifi Leon, soy un poquito más moderno Venga, va Dale tú a esto Sí Vamos allá Nanananana-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-nacle Un chewing El WarioWare es un mucho mejor juego que este Eh... Eh... ¿Qué está sonando por ahí? Eh... Aquí hay algo, un arma, un collar ornamentado Bueno No puedo pegar tiros con el collar Creo Pero sí que lo puedo vender Para comprar cosas con las que puedo pegar tiros Así que al final es más o menos lo mismo, ¿no? Vamos a ver Ey, qué susto me has pegado, hijo de puta Eso, saca la linternita, Leon Yo no sé por qué no la llevas en Chega todo el rato, la verdad Se dice encendida, no en Chega Se dice en Chega Venga ¿Qué hace esto ahora? O sea, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer? Eh... No lo entiendo Vale ¿Qué es eso? ¡Ay, son puta madre! Ashley, apañate Ashley, 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 Ashley Ashley, Ashley, mierda Mierda Eso es, Ashley Insúltales Insúltales Dañales la moral, Ashley Ashley, me persiguen, bichos Ashley, voy a necesitar tu ayuda, Ashley Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Eh, no tengo visual de Ashley ¡Ey! Ja, ja, mira Te puedo partir esto Vamos a dejar que Ashley muera Ja, 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 ja Hola Au Que tengo un cuchillo Vale, no pasa nada, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a dejar que Ashley muera Ahora Vale, tenemos que darle a eso Por aquí sale un regenerador Que no nos gustan los regeneradores ¿Qué vamos a hacer? Voy a vallarme en vuestra sangre Uno menos Matar a estos ¿Vale? Ashley, mierda Matar a estos Y este regeneradores Y este regenerador Lo ignoramos He gastado Tres tiros Creo Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque hijos de puta Pero que 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 hijos de puta Sois unos hijos de puta Sois unos hijos de puta Quita, coño Sois unos hijos de puta Suis unos hijos de puta Suis unos hijos de puta Ashley, ayuda Suis unos hijos de puta Suis unos hijos de puta Ashley, ayuda Suis unos hijos de puta Ashley, no tengo tiempo Ashley, no tengo tiempo Ashley, no tengo tiempo para estas mierdas Ashley, te lo digo de verdad Vale Asli, ¿qué? ¿Me ayudas o cómo? Eh, Asli Asli, guapa, cariño ¡Hostia puta! Vale Venga, va Gracias, Asli Quita eso, quita eso, Asli Asli, 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 Asli Asli, quita, quita, Asli, Asli, Asli Me parece que eres una Eres una cabrona, Asli, vale Iba a abandonar ese tesoro, pero Pero ahora que has hecho eso Buenísima A ver A ver Vamos a recargar el El pistolón Y ¿Dónde está? Aquí Vamos a lanzar esto Mira, es un Es un rubí de un poco mierder Pero bueno Y ahora vamos a Dar la vueltita La palanca de panel de energía Me parece que ya no tenemos que Que darle para absolutamente nada ¿No? Ya la hemos activado No tendría mucho sentido que tuviésemos que volver a activarla Oh, uno de estos Claro A ver Primero Esto tiene que ir así, sí o sí Eso De eso no hay duda ¿Vale? Porque no se puede hacer de otra forma Básicamente Así que Esto así va guay Pero necesitamos No Necesitamos que esto esté girado Yo creo que tal que así No, pero así no puede ser Pero lo que sí que podría ser Es girar esto por aquí Y entonces Esto lo giramos Por aquí Mmm Oh, espérate No Esto tiene que ir así O no Porque si esto viene por aquí Esto lo giramos así Esto es un circuito cerrado Entonces no nos interesa Pero esto 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 ya es un circuito abierto Y ahora lo único que tenemos que conseguir es Claro Claro A ver ¿Por dónde estamos dirigiendo? Vale Ahora mismo Tenemos La capacidad De dirigir Vale Solamente podemos hacer que avance así Y girando cualquiera de estas No funciona Eh Necesitamos Si giramos esto No funciona tampoco Esto solo funciona así Pero eh Así ya me vale Así ya me vale Así ya me vale Ya está ¿Queréis saber el truco para estos puzles? No penséis Improvisad Venga Vamos allá Ey Eso es un novistador O es un novistador O es una plaga Es algo vivo ¿Tenemos que pasar por ahí? Sí Adly Quédate aquí un momento Vamos a ver Es una plaga Es una plaga Son plagas En plural Vente Venga Vamos allá Oh Mi amigo el buhonero Matar ratas Una polla Ya está Yo ya salí de ahí Y no voy a volver a entrar Reparame el cuchillo Reparame el chaleco antibalas Y ¿Qué más puedes hacer por mí? Es que no lo sé Me vendes diamantes amarillos Pero diamantes amarillos no necesito Necesito Berilios rojos Que no me vendes Vale Lo robas de cadáveres Entiendo Ya te compré La hierba amarilla Correcto Es que me falta solo una Para tener la vida al máximo Vuelve cuando quiera Vamos Al maletín Y vamos a poner A don José A cambio de la striker De la striker Un momento Y vamos a crear munición de pistola Bien Casi hacemos un perfecto Ahora cambiamos a don José Por la striker Eso es Y Podemos vender cosas Me parece La llave inglesa Esto 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 La jarra Que es una mierda Joyar ornamentado También Y va De nada Podríamos Mejorarle la potencia Un 1,5 ¿Cuánto es un 1,5? ¿Cuánto es un 1,5? Voy a calcularlo ¿Vale? El 1,5 De 2,70 Más 2,70 Son 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 Joder Que lento Voy abriendo la calculadora 2,70 Como se nota Que no se donde esta Más 1,5 2,74 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Vale Ah, claro Es que no hace falta Es que esto es 2,70 Por 1,5 4,5 Hombre 4 puntos de daño Por tiro con escopeta Es casi Casi Lo mismo Que un tiro Del stingray Uf La verdad es que Está bastante guay La verdad es que Está bastante guay A ver Al final El resto de cosas Se puede mejorar Mucho más Es una verdadera Obra de arte Amigo Obra maestra Fantástico Es que creo que Creo que está bastante bien Tío Además tengo mucha munición De la Sentinel 9 Aquí viene Aquí viene jefe seguro Aquí viene jefe Bastante Bastante seguro No aparece Tengo bastante munición De la Sentinel 9 Creo que vamos Creo que vamos Bien Si mejoramos el arma A todo lo que dé Vamos Ashley A ver No me gusta esto Es una zona muy abierta Hay barriles explosivos Me están dando munición No No me gusta No me gusta Me da la sensación De que va a salir todo mal Porque es que seguramente Es lo que vaya a ocurrir Esta no será la zona de Krauser ¿No? No Para nada No tengo ni idea De que se supone que Tenemos que usar nosotros La La grúa de demolición La bola Mira Un ascensor Correcto ¿Qué hacemos con esta pared? Mira Ashley Te voy a enseñar a trabajar Ah 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 vaya Yo me encargo Eh Bueno ¿En serio? Pero Vale 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 Estos enseñan en el colegio Ahora Es una asignatura obligatoria Atras Sí No ha sido No ha sido muy sutil Ni muy discreto Vale Tú no te preocupes Ashley Que para algo hemos mejorado esto Uh Dios Le hemos quitado el brazo de una Au Vale a ver A ver Con cuidado Be careful Be careful Ahí hay un señor con dinamita Muerte a la plaga Una vez más Una vez más te puedo conseguir Ashley No sientes nada Pues te están muriendo A ver Vamos a apuñalarlos por la espalda Que siempre sale bien Oye Oye Y eso que está ahí gritando Aman no Ay Vale No Ashley Tengo un problemita Tengo un problema en forma de toro Ashley Au Ashley Yo te ayudo en cuanto pueda Pero es que Te lo juro que ahora mismo Ahora mismo precisamente Estoy un poco ocupado Vale 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 A ver ¿Quién te está molestando Ashley? ¿Este? Ya está Cabrones Cabrones Ha sido Ha sido un poco de abuelo ¿No? Ese cabrones Cabrones Venga va Dale un hostiazo a Ashley Ya está ¿No? Venga Si queréis una paliza Os la daré encantado Eh Oh Todo es munición de pistola Oh Vaya ¿Qué pasa eh? Que creéis que con unos lanzamisiles Claro Ya está hecho esto ¿No? ¡Hostia puta! Vale Y ahora encima Vienen las plagas araña A tocar la polla Pues agradecería bastante Que si Eso es Eso es Podéis venir a atacarme a mí Si queréis Pero no infectéis a nadie Vale Venga Venga Uy De acuerdo Chao Goodbye Uy Me ha acercado mucho Hostia Cuidado con este hombre Que va muy motivado Vale Hay que seguir pegándole Hasta que se le caiga la plaga Puta plaga Toma Te has comido un remate Venga Por capulla Joder Macho De verdad Se ha muerto ¿No? La plaga Una polla Si se ha Muertísima está Gracias juego Por la cinemática Y aquí estamos Tenía munición de pistola Tenía Tenía munición de pistola Tenía munición de pistola Muchísima además La verdad es que tenía Muchísima munición de pistola Hay testimonios que dicen Haber visto una especie De cadáver Deambulando por ahí Y todo apunta Que es el resultado De un experimento inmoral Podría alguien Poner fin a su miseria Y acabar con su patética existencia De una vez por todas En el laboratorio De incubación ¿Y eso dónde está? Laboratorio De incubación Aquí Atrás del todo Para matar un zombie Los huevos Sí hombre Voy a ir yo ahora Hasta atrás del todo Del mapa Para conseguir espinelas Mi munición Sí que lo ha visto Ashley Mi munición Sí que lo ha visto Joder ¿Qué pasa? ¿Por qué estás ¿Por qué estás Gimiendo? ¿Qué haces tía? ¿Qué pasa? Anda mira Guay Una cegadora No me había dado cuenta De por dónde De por dónde Hemos vuelto Pero guay ¿Dónde está la cegadora? Esta Por aquí atrás Es que no puedo Permitirme No cogerla ¿Sabéis? Necesito Necesito todo lo que pueda obtener La verdad ¿Dónde se supone que? Ah Estaba ahí Le he dado a la X Y ha aparecido Tenemos que estar ya cerca ¿No? De Del fin del capítulo Los huevos Vale Vamos a ver ¿Tengo todo recargado? Lo tengo todo recargado Me da un poquito de cosa Que he gastado toda la munición De la Red 9 Pero bueno Este arma Por suerte Es buenísima O sea Es que no hay más Es que es buenísima La llevo usando Asli No es momento De ligar ahora Asli No es el momento De ligar ahora De todas maneras Antes tenemos que volver Y menos mal Que Leon No se entera Correcto Correcto Asli Correcto Pero por qué gimes Tía Este ¿Qué te pasa? Estás perturbada A ver ¿Puedo abrir esto? No Qué mal suena esto Transporte del ámbar Debo hacer hincapié En el uso de precauciones Extremas a la hora De interactuar con el ámbar Que hay debajo del castillo Trabajen con la máxima obediencia Y el más profundo respeto Es imperativo Que no interrumpan El letargo del cuerpo sagrado ¿Esto es ámbar? Toma 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 No Por aquí hay un Aquí Una espinela Me la llevo Míralas Ahí están Las hijas de puta Ahí están Las plagas Que asco Llevar un cetro De plagas ¿No? Aunque bueno Ser Sadler Tiene que dar bastante asco Ya de por sí Soy Osmund Sadler La voz de nuestro señor Me importa una mierda Buenísima, Leon Corderos sin fe ¿Por qué rehusáis la gracia? Ahora Dejad vuestro cuerpo Oiga Obedeced la voz del señor Por cierto ¿La pega un tiro en todo el ojo? Oh, buenísima Dulce niña Buenís Joder Ashley Qué puntería tienes Se te va a encasquillar Si tiemblas así Se te va a encasquillar Al final, eh Bueno Ahora que se te encasquille No me viene mal Qué gilipollas Vale Perdona a los pecadores No sé si lo ha hecho No sé si lo ha hecho a propósito No sé si lo ha hecho a propósito O si Ashley Simplemente no sabe pegar tiros Entendería que es la segunda ¿No? Pero oye Tiene una puntería innata La verdad es que sí que podría ser agente ¿Confirmamos a Ashley Para Resident Evil 9? Sí, 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 sí Se han encasquillado, Leon Se han encasquillado Casi te mueres Venga A rescatarlo otra vez Si es que no No ganamos Para disgusto Sadler Puto cabrón Mi última hierbita Mi última hierbita Amarilla Vale, qué guay Tenemos la vida a tope, tío Espero no tener que usarla dentro de poco Pero bueno Informe de especies superiores Querido Lord Sadler Me llena de orgullo El poder comunicarle Las buenas noticias La producción de la especie superior De las plagas Se está llevando a cabo Si todo va según lo planeado De por sentado Que conseguiremos cumplir Con nuestro objetivo La plaga es un organismo Realmente magnífico Tiene la capacidad De vivir en cualquier vertebrado Sea humano Perro O incluso un cuervo No hay parásito Que se le parezca La especie superior Es especialmente impresionante Ya que puede asimilarse Por un anfitrión Sin que cause daños cerebrales Nadie puede oponerse A tu dominante poder Mi señor Al contrario ¿Quién podría resistirse A experimentar el absoluto placer De la ausencia de voluntad? Yo soy la prueba viviente Que ignorante he sido En unos pocos días Habré terminado de administrar La plaga A todos los investigadores De alto rango Y será entonces Cuando lo comprenderán Cuando tu plan Haya sido completado El mundo entero El mundo entero lo comprenderá Anabel García Escudero Investigadora jefe Mira ahí está Son unas plagas Que les mantienen La inteligencia Y les quitan El libre albedrío ¿No? Más o menos Por lo que entiendo Por eso Son capaces de Investigar Y a la vez No están O sea Y a la vez Están Están loquitos Vale Podemos Pegarle un tiro Ya tal cual ¿No? A ver Vas a probar De tu propia Medricrina A tomar por culo Te he dado en toda la boca No me jodas Ahí está Sí Aquí estoy ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Venga ¿Qué vais a hacer? Si no vais a hacer nada ¿No os dais cuenta De que sois unos putos Mierdas? Estoy escuchando algo Que no sé si es novistador No sé si es Plaga araña No sé lo que es Pero me da miedo Informe de defensas Siguiendo sus órdenes La remodelación De la isla Sigue su curso Las armas Y el equipo de defensa Están preparados Para eliminar A cualquier intruso Para cuando hayamos Terminado La isla Será una fortaleza Gigantesca Estas defensas No aguantarán A largo plazo Pero serán suficientes Hasta que completemos Nuestro plan Y una vez completado Estaremos mucho más cerca De conseguir La dominación mundial Nadie podrá Hacer frente A nuestro poder Jack Krauser A mí me gusta Imaginarme Que en el canon Lyon Lyon tiene Ah es el castellano Mecánico este Va coño A mí me gusta Me gusta imaginarme Que en el Canon Lyon Eh Fuck Estas notitas Son leídas En mitad De los combates Sabéis O sea Jill Lyon Ethan Chris Rebecca Toda esta gente Mientras escapa De zombies Y está a punto De morir Y esas cosas Se dan el tiempo Se dan el lujo De ponerse Es Clipollas De ponerse a leer Ahí En mitad de la batalla ¿Sabéis? Ese es mi canon personal Y nadie me va a sacar De eso Vamos a comprobar Si por aquí Por este pasillito Había algo De interés De valor No, no parece Por aquí hay un tesoro Joder Un tesoro Bueno Es una barra De oro Grande En realidad Tampoco es Para tanto Munición De subfusil Al menos Ahora tenemos Un subfusil Pero es que No me gusta No me gustan Los subfusiles En este juego El único Que me gusta Es la Thompson La Chicago Typewriter Y no tenemos La Chicago Y no la vamos A conseguir En esta serie Vaya Así que No No, no No voy a usar Sus fusiles Ya está Es que no hay más Mira Chapa de identificación Archivo del caso La operación Javier Pocos han oído Ese nombre Incluso en los altos Rangos del gobierno De los Estados Unidos Y pocos lo conocen Ya que la operación Nunca fue hecha pública Fue conducida en secreto Y después enterrada La razón Fue demasiado inhumana Vale La operación Javier Es el capítulo Extra de Resident Evil ¿Cómo se llamaba? Resident Evil The Darkside Chronicles ¿Vale? Que a su vez es la secuela De Resident Evil De Umbrella Chronicles Lo que pasa es que Tiene lo mismo De Resident Evil Tiene de Resident Evil Lo mismo que de Cooking Mama Entonces Es un juego Que igual no es muy popular Salió para la Wii Creo Todo empezó en 2002 Cuando una pequeña ciudad De las fuerzas especiales De los Estados Unidos Fue infiltrada En cierto área De América del Sur Su misión Consistía en erradicar Las organizaciones criminales De tráfico de drogas La operación Tardó Un momento Voy a comprobar un momento Los niveles de audio máximos Creo que se ha escuchado Todo un poco flojito Pero bueno No pasa nada La operación Eh No estaba Me perdió La operación Tardó años En prepararse Y solo los soldados De élite Fueron convocados Desconozco Si la misión Fue un éxito o no Pero supe Del destino De esos soldados De élite Una vez Que la misión Concluyó Al parecer Toda la unidad Fue erradicada A excepción Del oficial a cargo El mayor Krauser Básicamente Y no fueron los criminales Fue el gobierno No debería Haber sido difícil Extraer a una sola unidad En peligro Solo se habría necesitado Un helicóptero Pero por alguna razón El ejército No intervino Corren rumores De que la decisión Fue el resultado De una lucha Por el poder Entre los altos mandos También se dice Que fue una orden Directa del presidente De todas formas Nunca lo sabremos Porque la verdad Fue encubierta Pero estoy seguro De una cosa El gobierno De los Estados Unidos Dejó morir A esos soldados Guerreros jóvenes Y valientes Que dedicaron sus vidas A proteger su país Quiero sacar este crimen A la luz No porque sea mi responsabilidad Como reportero Sino porque es mi deber Como compatriota americano Nota 1 Este documento Se centra en la operación Javier Y fue escrito por un reportero americano Llamado Nota 2 Este artículo Nunca será publicado Ya nos hemos ocupado De Las chapas Identificación De la milicia Estoy esperando Bueno Bueno Aquí no pone Te estoy esperando Pone estoy esperando Se sobreentiende Que es que me está esperando A mi Pero Por cierto Madre mía Con el trajecito De la RPD Si es que estamos monísimos Pues nos pongamos Lo que nos pongamos Y nos peinemos Como nos peinemos Estamos monísimos siempre Te felicito Por haber llegado Hasta aquí Novato He preparado Un campo de batalla Solo para nosotros Los soldados Regado Con la sangre De generaciones Durante siglos Es el sitio Perfecto Para saldar Nuestra cuenta De hace dos años Vale Secuestro De Ashley Graham Fase 1 Inicia la ruta Desde el campus Con el objetivo 2 O sea Escolta al objetivo Hasta iniciar la fase 2 Habrá otros tres En el vehículo Incluyendo a Baker ¿Quién es Baker? ¿Baker es una referencia A los Baker? Puede ser La unidad de Able Te seguirá en otro vehículo No recuerdo esta nota De original Puede ser que Me lo acabé de inventar Pero No sé La unidad de Able Te seguirá en otro vehículo Continúa conduciendo Tu ruta habitual Es que Baker Fue Fue militar ¿Verdad? No me acuerdo Como se llamaban Era Zoe Jack 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 era militar Me parece Fase 2 Detén el vehículo Con la excusa De tener problemas Con el motor Transfiere el objetivo Al vehículo de Able Fase 3 La unidad de Able Cambiará de rumbo Somete y contena Al objetivo Coloca al objetivo En un contenedor Fase 4 La unidad de Baker Creará una distracción La unidad de Henry Se infiltrará En la base de datos De la investigación Y desactivará su red Fase 5 Encontraos en el punto K9 Y transferid la carga Al barco K9 Mira Un aerosol Y por aquí Se supone Que hay pólvora Estoy escuchando Ruidos raros Que hacen Y no me convence No tengo espacio Para más munición Que dicen Loco A tomar por culo La perca Ya está Me he curado Vida con la perca No la he malgastado Y tengo espacio Win win situation ¿Por qué no darte Un homenaje Amigo? Bienvenido Bueno ¿Por qué no darme Un homenaje? Porque no tengo nada Para hacerlo Forastero Te pagaré una fortuna Por eso Cuida eso Como se merece Amigo ¿Por qué? Bubonero ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué orgasmeas Cuando te vendo cosas? Es que te lo juro Que no lo entiendo Eh Oh Una cosa que sí Que podemos vender Bienvenido Tengo una buena selección En oferta Forastero Tus tesoros No te servirán De mucho En la tumba No estoy en la tumba De momento No he muerto Bueno He muerto varias veces Pero no No canónicas Que no te maten Ja 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 Venga Vamos a Vamos a guardar Por aquí Que igual Igual se viene Bozu Creo que de hecho Si que se viene Bozu Hostia Que largo es este capítulo ¿No? Es que no lo quiero dejar A la mitad Tío Si que me parece Que se viene Bozu Porque esto es la arena De combate Vaya Un poco Es típico de ti Siempre la decisión Equivocada Si crees Que voy a dejar Que salgas Con vida Es que eres Más tonto De lo que creía No puedes Salvarla No puedes Salvar a nadie Ríndete Krauser Servir a estos Lunáticos No hará que vuelvan Tus hombres ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es Lo que quieren? ¿Venganza? ¿Te crees Que yo hago Todo esto Por venganza? Es que no se trata De eso Mira En la selva Tuve una revelación Lo más importante En este mundo Es el más puro Y más absoluto Poder Los iluminados Me lo han dado Siempre has sido Despreciable Pero al menos Tenías un código Tenías Honor Mírate ahora Basta de nostalgia Prepara Ya tu arma Soldado Muy bien Como si tuviera Otra opción Joder No la tengo ¿No? Tú Gilipollas Te rajo Primo Te rajo Cabrón 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 No Joder Vale ¿Subes para arriba? Baja Baja para abajo Baja para abajo Sé un hombre Krauser Sé un hombre Toma En toda la boca Venga Venga Soy lento Toma Me vas a comer La po- Cuchillazos Toma En la cara En la espalda En todos lados Te rajo Primo Vale Me hipotea ¿Dónde está? Krauser Mejor que te des prisa Quien sabe Cómo estará La chica ¿Por dónde voy? ¿Por aquí? Por aquí Te voy a ver En cualquier momento Krauser Vale ¿Qué pasa? Lo he Lo he Matado por ahora Digamos Hasta que llegue A la siguiente sección Krauser Recibe Mucho más daño De De los cuchillazos Que de Que de la pistola ¿Vale? Uh Confía en tu instinto No pienses Lo primero que me enseñaste Este sitio Es una trampa gigante No puedo luchar A su manera ¡Epa! Coño Krauser Quita Que ya sé Que quieres estar Encima de mí Lo entiendo Yo también Quiero estar Encima de mí Pero no puedo Hijo de puta Eh Vale Lo que sí que puedo hacer Supongo que es esto Claro Y así Y así no me Así no me Arriesgo Tampoco ¡Oh! Mierda 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 Ahí me has hecho daño Krauser Ahí me has hecho daño Eso Lo tengo que admitir Si hago esto Me voy a comer Una polla Vale ¿Desde dónde me disparas? Ah vale ¿Qué hay? Vale Que ha puesto Ha puesto Machine Guns Automáticas Por supuesto Si es que es Krauser No De verdad No puedo ver Desde ahí Vale Si vamos con cuidadito Se puede hacer Las tácticas De sigilo Son lo mío ¿Recuerdas? Mira Ahí está Se me había olvidado Oh no Ah no No es eso Eso es fuego Vale Vamos a ver Esto como lo esquivo Poniéndome por aquí Por el ladito Mierda Vale Eso por un lado Me encanta la casa Casi Ajá Pero cuando nos pegamos Krauser Me he perdido algo Por Por todo el paseo Creo que no Creo que no me he perdido nada Al menos eso Las hierbas Puedo combinar Vale Oh No No Estaría muerto Si hiciera caso A gente como tú Vale No durarás Mucho Moviéndote así Bueno Bueno Supongo que ahora puedo Volver a dar la vuelta Y pillar esta cajita Aquí yo Necesito Necesito los recursos Y necesito las balas ¿Vale? Estoy cortando el ritmo De la acción Puede ser que esté cortando El ritmo de la acción Estoy haciendo al boss Más lento de lo que es Puede ser que esté haciendo Al boss más lento de lo que es Pero tengo munición Tengo munición Y no es eso En lo que consiste La navidad Acaso Yo creo que sí Vale va Venga va Si se acabó Se acabó Pero para ti Para mí Crack Ajá Toma toque Toque de talón ¿Qué no? ¡Madre mía! Venga va Como a ti te gusta ¡Oh! Bueno Llegó el momento La vida a tope ¿No? Creo que sí ¿A dónde vas Krauser? ¿Qué has hecho ahí? ¿Qué has hecho ahí Krauser? Buenas Decepcionado Decepcionado Me lo tomo como un cumplido ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Veis? Por esto deberíamos haber Mejorado el daño del cuchillo ¡Oh, fuck! ¡Joder que no! Bueno, igual Me da igual morir con la boca abierta Con la boca cerrada La verdad Una vez estoy muerto Hay pocas cosas que me importen ya ¡Madre mía! ¿Pero qué, bro? Krauser está rojito, ¿eh? Tienes vergüenza ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho Una Y otra vez La mano de las pajas Muy bien Vamos a pegarle tiros a Krauser en la boca ¡Hora de acabar Tu entrenamiento! ¡Contempla el poder! Has perdido el juicio, Krauser ¡Epa! ¿Dónde vas, Krauser? Toma cuchillazo En toda la boca ¡Ja, ja! Sí Que igual sí, ¿eh? Porque no veo una mierda ¡No vayas! ¡No vayas! ¡No vayas! Vaya ¡Me muero por verte sufrir! ¡Mmm! ¡Oh! Munición De Magnum Creo que quieren un poco que... Que le den mucha caña a Krauser, ¿eh? Igual más de la que se merece incluso Me da pena el pobre Ah, en verdad, no O sea, que le follan ¡Oh, mierda! Venga, va No hemos terminado La última lección empieza Ahora ¿Sí, Krauser? No Es hora de enseñar al profesor ¡Oh, qué confianza! ¡Venga, novato! ¡Venga! ¿Qué dices, crack? ¡Toma! ¡Vamos! ¿Estás listo, novato? ¡Para ti siempre! Sí ¡Uh! Acabemos con esto ¡Hijo de puta! ¡No me sorprende que estés aquí! A ver Vamos a... Vamos a reorganizar esto ¿Cuántas curas completas tenemos? Eh... Tres ¡Mierda! Espera, me tengo que curar No está mal Pero no esperaba menos Después de todo Conozco tu potencial mejor que nadie Ajá Tú no vas Que no veas la verdad ¿Cuánto tiempo vas a luchar en ese cuerpo primitivo? Hasta que la misión termine Has dicho lo mismo dos veces No deberías dejar de vivir en el pasado El Krauser que conocí está muerto ¿Muerto? ¡No! ¡No! ¡Soy el renacido! ¡Nuven algo mejor de lo que jamás oí! ¡Uf! ¡Vale! ¡Ríndete! ¡Warp! ¡No tiene razón! ¡Ok! Se supondría... ¡Lo es todo! Eh... Vale Débil no puede proteger nada Si sigues así No habrá nada que proteger Deberías haberlos amigo ¡Mierda! ¡No te equivocas! ¡Yo no sabía nada! ¡Ahora lo sé! ¡No puedo evitar este poder! ¡Imagina la fuerza que tendrías! ¡Y convertirme en lo mismo que tú! ¡Estás mal de la cabeza! Vale, subamos, 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 subamos ¡Subamos! ¡Subamos! ¡Bajemos! ¡Adiós! ¡Me hizo un favor! ¡No lo niego! ¡Te mandó a mí en vez de algún inútil sin futuro! ¡Ok! ¡Es hora de acabar con esto! ¡Pues hazlo! ¡Veamos finalmente quién es el mejor! ¡Aún demasiado lento! Ok Ehh... ¡Cuchillo de bota! Me están indicando algo, eh Mmm, fuck En cuanto lo stuné Vamos a pegarle Fuck En cuanto lo stuné le pegamos tiros normales Vale Vale, vale, tenemos que salir Tenemos que salir de aquí De clavar cuchillos ahora Venga Solías ser de los buenos ¿Qué, novato? Lo que tengas que hacer Ahora mismo con la mutación que lleva Krauser No vas a ningún lado Déjame, yo Yo me apaño, eh Tú no te preocupes Que yo Yo sé dónde hay que cortar Eso es Trené bien Venga, ahora Me vas a respetar juntos Antes de morir Bueno, mira La verdad es que me sirve Y además me quedo el cuchillo Que te den por culo Lo hiciste mayor Lo hiciste Ay, ay, ay Le tiembla la boquita Uh, va a llorar Cuchillo de supervivencia Mira, ahora tengo Ahora tengo otro cuchillo Cuchillo personalizado algo peculiar Está increíblemente afilado Y además su gran durabilidad está garantizada Vale Bien Este es el cuchillo De hacer daño, ¿no? Vale, muy bien Como tiene que ser ¿No hay más cajas de munición por aquí? Sí Krauser La que has liado, eh Me he dejado una hierba verde por ahí atrás Pero la verdad es que no me importa demasiado Tendría que volver muy para atrás Y aquí tengo una curación completa Así que Ah, no, no Es solo el triple de salud No llega hasta el máximo Vale Vale Pues ha ido bien Cada vez los capítulos de esta mierda Son más largos, eh Pero bueno Solo quedan dos Así que Disfrutémoslos Recordad Suscribiros si no lo estáis Dadle a like Compartid el vídeo Activad la campanita Que eso me ayudaría un montón Y sobre todo lo más importante Sentidos Y hasta luego Chao